Hoy día hemos concluido el tercer trámite constitucional de la modificación de la ley 20.551. Agradecer a todos los parlamentarios y a la Comisión de Minería, Energía y Hacienda que han aprobado esta modificación que recoge una preocupación de la pequeña y la mediana minería que es la constitución de su garantía frente al cierre de faenas mineras. Hemos mejorado la definición de la vida útil y la constitución de garantía en particular para la mediana minería. Y en el caso particular de la pequeña minería un tema importante es un reconocimiento legal a su existencia y a poder establecer mecanismos absolutamente distintos y particulares de la pequeña minería como es la simplificación de los procedimientos de su plan de cierre. Tanto para aquellas pequeñas minerías de menos de 5.000 toneladas al mes con plantas de procesamiento y aquellas que no tienen plantas. Así que para nosotros un reconocimiento a la pequeña minería que es un logro importante que hoy día tenga un cuerpo legal propio. Y lo segundo además para la mediana minería que en la constitución de las garantías va a tener plazos mayores por su redefinición de vida útil.